Se me antoja hacer este tren de pareja. Se ve chido, ¿no? Sí, 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 también se ve bien difícil. A ver si no nos rompemos en los IQs. Ay, no exageres. Vente. Vamos. OK, ya está grabando, ¿OK? ¿Ya? ¿Calentaste? Sí. Pero calienta bien. No te me vayas a lastimar porque la edad pesa. A ver, pásame tu mano, esta, y agárrate el pie contrario con esa mano. Exacto. ¿Sí? ¿Sí? No, primero puse fail. Nos fuimos mal. De cunclillas. Tienes que pasar. No, mejor así. ¡Ay, no! Es que nunca lo vamos a lograr. Es que no me agarraste bien. Tienes que poner los pies aquí. Aquí, exacto. Fuerte. Me estoy poniendo fuerte. Tú no me vayas a tirar. O sea, me caigo en la mano. OK, no. Ay, no. Yo creo que clic, 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 no. No, hay que mejor hacer otra cosa, ¿no? Sí, yo le puedo ayudar a mi hermana a seguir vendiendo sus chunches. Ay, yo le puedo ayudar a tu hermana a vender sus chunches. ¿También? ¿Sabes vender? No. Pero... Se aprende, ¿no? Sí, sí, sí.